Bueno, también hubo otras reacciones en el mundo. Emmanuel Macron, presidente de Francia, reaccionó a este tiroteo a través de su cuenta de Twitter. Escribió que fue un ataque cobarde y que compartía la conmoción y el dolor del pueblo estadounidense, así como la ira de quienes luchan para poner fin a la violencia. El Papa Francisco expresó sus condolencias durante la audiencia semanal matutina de hoy. Dijo que su corazón estaba roto por este tiroteo y exigió controles de armas, muchos mucho más estrictos para que no volvieran a ocurrir tragedias como esa. El canciller alemán Olaf Scholz también se pronunció al respecto, tuiteó que sus pensamientos estaban con los heridos de esta masacre y que apenas podía encontrar palabras para describir su sentir. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, compartió a través de Twitter un video del emotivo discurso del entrenador de los Golden State Warriors y subrayó que es un honor cotidiano, es un horror cotidiano que debe terminar ya en Estados Unidos. Antes del partido del martes en Dallas, Kerr dijo a los periodistas que las preguntas sobre baloncesto no importaban, puesto que todos deberían enfocar su atención en el tiroteo. Bueno, sobre este tema también el gobierno mexicano a través de la Cancillería y del consulado en Eagle Pass está al pendiente de la información que pueda surgir de esta masacre, sobre todo para conocer datos precisos si entre las víctimas hay mexicanos o niños con alguna descendencia, hijos de padres migrantes o hijos de padres que nacieron aquí en México. El consul de Eagle Pass es el que está al pendiente de esta situación allá en Texas.